En este video les hablaré de las emisiones de N2O y del ciclo del nitrógeno. Como otros gases de efecto invernadero, la concentración del protóxido de nitrógeno, que también se llama óxido nitroso, o sea N2O, ha aumentado considerablemente en la atmósfera desde los últimos 150 años debido a la actividad humana. Se estima que la concentración de N2O ha aumentado pasando de 270 partículas cada mil millones en 1850 a más de 320 partes por mil millones hoy. Las concentraciones son mil veces inferiores a las observadas en el caso del CO2. Sin embargo, debido a su alto poder de recalentamiento global, la contribución del N2O al efecto invernadero es significativa. Así pues, se estima que el N2O ha contribuido en un 8% al efecto invernadero adicional desde 1850. Para entender mejor el aumento observado de la concentración del N2O y de las emisiones asociadas, hay que volver un poco, como vemos en esta gráfica, al ciclo del nitrógeno. El compuesto nitrógeno más presente en la Tierra es el dinitrógeno porque el 90% del nitrógeno presente en la Tierra es el dinitrógeno. Está compuesto por dos moléculas de nitrógeno. Es el principal componente de la atmósfera, pero a la vez es un gas que no reacciona con ningún otro componente de la atmósfera, o sea que es un gas inerte. Antes del aire industrial, las dos fuentes a través de las cuales se podía crear nitrógeno reactivo a partir del dinitrógeno eran, en primer lugar, aquella que está asociada a los relámpagos a través del efecto de alta temperatura que crea formas como la de N2O2 a partir del dinitrógeno de la atmósfera. Y de manera más marcada aún, hay una segunda fuente que es la que está asociada a la fijación biológica del nitrógeno. La fijación biológica se hace mediante bacterias en el océano, como las cianobacterias, y en la Tierra, en la Tierra es el caso de los risobiomas que viven en simbiosis con el sistema radicular de las plantas leguminosas. En el ciclo del nitrógeno vemos que la flecha gruesa que va de la Tierra a la atmósfera es la desnitrificación, que es un proceso esencial en el ciclo del nitrógeno porque es el único que permite volver a partir del nitrógeno reactivo a la forma inerte, N2. Por lo tanto, desempeña un papel clave en el ciclo del nitrógeno porque permite terminar, completar el ciclo del nitrógeno en la biófera. Desde hace más de un siglo, estas dos fuentes históricas de nitrógeno, en realidad no son las únicas, se han añadido otras dos. Primero, las derivadas de la combustión de energía fósil en el marco de los procedimientos y procesos industriales. Y otra fuente que tiene que ver con el despliegue del procedimiento Haberbosch que produce fertilizantes agrícolas nitrogenados. El procedimiento Haberbosch, inventado a principios del siglo XX, es esencial porque buena parte del auge de la agricultura moderna se basa en la invención y el desarrollo de este procedimiento. Obviamente, estas nuevas fuentes de nitrógeno reactivo han modificado profundamente el ciclo del nitrógeno. Se estima pues hoy, como lo vemos en esta gráfica, que la fuente anual de nitrógeno activo ha aumentado en 150 a 200 teragramos de nitrógeno por año desde 1850. Y las fuentes de origen antrópico son hoy en día tan importantes como las fuentes naturales, con unos 120 teragramos de nitrógeno reactivo producido por año por el procedimiento Haberbosch. O sea que es de lejos la fuente antrópica más importante, incluso antes de la fijación biológica derivada del cultivo de leguminosas y de la fuente derivada de la combustión de energías fósiles. La mayor parte del nitrógeno reactivo, como ya hemos visto, servirá para fertilizar los cultivos. Sin embargo, habrá algunas fugas de nitrógeno reactivo en la atmósfera directamente a través de los campos o bien indirectamente una vez que el nitrógeno ha sido asimilado por los cultivos. Entonces, y todo lo que, digamos, el futuro del nitrógeno en el ecosistema, en el medio ambiente. El nitrógeno en su circulación, en el medio ambiente, cobra distintas formas que tendrán un impacto variable en los ecosistemas, la salud y en el clima. Esto ha conllevado a introducir el concepto de cascada del nitrógeno que se define como la transferencia secuencial del nitrógeno dentro de los ecosistemas y sus consecuencias en términos de impacto. Entre las formas del nitrógeno reactivo, como vemos en este esquema, en amarillo, están el amoníaco, los nitratos y los óxidos de nitrógeno. El amoníaco se emite en las zonas agrícolas y se deposita seco húmedo en los ecosistemas naturales. Los nitratos se pueden acumular en los ríos y contribuyen a la contaminación del agua. Y el último se emite en el atmósfero, contribuyendo al pico de concentración que tiene riesgos para la concentración humana y la de los ecosistemas. Entre los nitrógenos reactivos que se acumulan y se producen en el ecosistema, está el protóxido de nitrógeno o el N2O. El N2O se produce en el medio ambiente bajo dos formas, la nitrificación y la desnitrificación. La desnitrificación, ya la hemos visto, permite producir N2 a partir del óxido de nitrógeno. Y el N2O es un producto intermedio de esta reacción de desnitrificación. La nitrificación, por su parte, transforma el amonio en nitrato. Y hemos visto las elevadas concentraciones de nitrato que son responsables del fenómeno de nitrofización. El N2O es un coproducto de esta reacción, de la reacción de nitrificación. Y los fuegos que se emiten se ven influenciados por la temperatura del contenido de agua o el pH. Como lo muestran los dos gráficos aquí, el de abajo y el de la derecha, la variabilidad temporal del flujo del N2O y la variabilidad espacial son muy marcadas. Con lo cual, la medición directa de las emisiones de N2O en el campo es difícil. Y más aún, extrapolarla a gran escala. Las estimaciones directas del flujo del N2O están acompañadas de una relativa incertidumbre. Una incertidumbre bastante marcada. Sin embargo, los inventarios más recientes estiman que el 75% de las emisiones de N2O provienen del sector agrícola. Y el 25% restante proviene de actividades derivadas del sector de la energía, del transporte o la industria. En total, las emisiones mundiales de N2O de origen antrópico se elevan a 7 teragramos de nitrógeno por año, o sea, el equivalente a más de 3 gigatoneladas de CO2. El aumento de la cantidad de nitrógeno reactivo en la atmósfera no solo tiene efectos de recalentamiento del clima o el aumento de la zona antropoférico. También hay efectos que pueden ser de enfriamiento. Entre esos efectos, cabe mencionar el hecho de que la presencia de nitrógeno reactivo fertiliza involuntariamente los ecosistemas naturales y, por lo tanto, hasta el día de hoy, ha mantenido o amplificado los pozos de CO2 en la biófera terrestre, tal como los observamos hoy. La última simulación de los modelos de sistemas proyectan que las emisiones de CO2 se mantendrán a lo largo del tiempo, por lo tanto, las emisiones de este gas se mantendrán, pero estos modelos no incluyen el ciclo del nitrógeno. Entonces, la estimación del pozo bioférico de CO2 representado aquí en las columnas azules se podría disminuir si tuviésemos en cuenta el ciclo del nitrógeno y la limitación derivada de este nutriente. Y es lo que vemos en las columnas o barras violetas. Para concluir, aun cuando la presencia de nitrógeno reactivo tenga efectos de enfriamiento del clima, los efectos nefastos de su acumulación en el medio ambiente nos instan a reflexionar en pistas para atenuar este fenómeno. Por ejemplo, podemos actuar en nuestra alimentación teniendo en mente que el ganado bovino conlleva más emisiones de N2O porque se necesita más superficie para producir la alimentación del ganado y además, o los alimentos del ganado, y además por el hecho de que los bovinos producen más residuos, que es el nitrógeno que alimentará la cascada del nitrógeno. Podríamos pensar también en acciones destinadas a replantear la configuración del sector agrícola. Una fertilización más razonable permitiría reducir la cantidad de fertilizantes nitrogenados limitando la fuga de estos en la atmósfera. La concentración de la actividad del ganado en la misma región hace que sea más difícil reciclar el nitrógeno. Esto se ve tanto a escala regional, por ejemplo, con la cría de ganado porcino en Bretaña, pero también a escala global. Vemos que hay soluciones para reducir el incremento del nitrógeno reactivo en los ecosistemas, pero estas pistas provocan una modificación individual y colectiva, o exigen una modificación individual y colectiva de nuestra forma de comer y de producir alimentos. ¡Gracias!